Así es, este sábado termina el campeonato nacional, el primer torneo nacional. Participé en singles y dobles, en singles estoy jugando por el tercer puesto y en dobles con Kevin Martínez hemos campeonado, somos campeones nacionales de dobles. Me comentabas que ahí hay una doble relación con Kevin Martínez, ¿no es cierto? Has campeonado con él en dobles y sin embargo en singles fue él mismo quien te ganó en la semifinal. Así es, como yo el año pasado no participé, entonces empiezo desde atrás. Entonces el feature me coloca en cualquier lugar, entonces yo fui por el lado de Kevin, entonces nos topamos en semifinales. Después de haber jugado cinco partidos me tocó jugar contra Kevin y bueno, perdí 3 a 1. Y ahora vas por el tercer puesto, ¿con quién te toca jugar? Contra Bruno Semino, que he perdido con Daniel Tan, quien está jugando la final. Ahora, Leonardo, nos comentabas hace un momento que antes de tomarte este año sabático te pasó por la cabeza la idea del retiro. Ahora que has vuelto, ¿qué piensas de eso? Sí, bueno, yo ya estaba como dices 20 años jugando frontón, 20 años de campeonatos desde la categoría infantiles. Estaba como si dices saturado de los campeonatos, no de jugar frontón, porque a mí me encanta jugar frontón, sino de los campeonatos, de la presión, de jugar las instancias de semifinales, finales, con público. Yo llegaba hasta las últimas instancias, en singles y en dobles. Entonces era campeonato tras campeonato. El calendario de frontón es todo el año. Si no son los nacionales, son los interclubes, o son los campeonatos por invitación, o son los campeonatos de provincia. Entonces, ya era demasiado. Entonces, quería tomarme un año que lo estaba pensando y por fin lo realicé el año pasado. Entonces, este año he venido con fuerza, con más actitud, diferente, en verdad, porque ya estaba demasiado cansado de los campeonatos. 20 años jugando al frontón, maestro. Así es. ¿Y qué edad tienes tú? 35. O sea, desde muy chiquito. Sí, 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 sí. ¿Has visto la evolución del deporte? Porque vemos ahora que hay más gente y hay mucho deporte, además, netamente, peruano. ¿Cómo has visto en estos 20 años la evolución del frontón? Bueno, he evolucionado con respecto también a la bola, a la paleta. Antes se jugaba con paleta de madera, ahora estamos jugando con paleta de fibra, que es más liviana, que evita lesiones. El juego es más rápido. El juego ahora se juega con bastantes efectos, bastantes jugadas veloces, rápidas. Sí, el juego es muy rápido. La bola también es rápida. Entonces eso permite, y el físico también, los jugadores ahora están mejor preparados que antes. Entonces el deporte en sí ha mejorado un montón y sobre todo en provincia ha crecido bastante. Ha crecido, ha crecido. Los campeonatos ahora, bueno, antes viajaba yo más, ahora estoy retomando los viajes, pero ha crecido con respecto, y se ven las inscripciones en los nacionales. Ahí se ve que ha crecido bastante el deporte. Y la difusión. Y no solo a nivel nacional, sino internacionalmente también, porque hemos visto que ha sido parte, ¿no?, de todas las modalidades de unos Juegos Bolivarianos, el frontón, lo cual no sucedía en el pasado, ¿no? Así es. También viene ahora un campeonato internacional en julio, solamente de dobles. Sé que siete países van a participar. Tenemos el pase directo por ser campeones nacionales en dobles con Kevin Martínez. Y la fecha no la sé exactamente, pero es en julio. En julio, ¿no? Se va a realizar aquí, en el Perú, ¿no es cierto? Sí, en las canchas federativas que están en el Andrés Abreuino Cáceres. ¿Y qué países son los que van a venir? Creo que van a venir Venezuela, Chile, Bolivia, Guatemala. Hay tres países más que no estoy seguro. Siendo este un deporte netamente peruano, Leonardo, ¿dónde has visto que hay el mayor nivel, aparte del Perú? Bueno... ¿Quiénes juegan bien al frontón? Bolivia llegó a la final en el Bolivariano. Bolivia, Venezuela y Chile están fuertes. Sí. Esos son los tres países fuertes ahorita. Ahora, Leonardo, tú que tienes 20 años en esta disciplina, ¿hace cuánto que los otros países de Sudamérica juegan al frontón? Bueno, ellos están jugando recién. La difusión del deporte internacionalmente se está dando recién, ¿no? Este, la federación en ese... se está moviendo bastante bien en ese sentido. Está difundiendo bastante el deporte y esperemos pues que se dé la internacionalización. Es lo que se quiere. Claro. Cada vez va a haber entonces mayor competencia, definitivamente. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, yo ya no lo jugaré de repente, pero los chicos, ¿no? Que vienen, como yo soy entrenador también. Entonces, esa es la idea, que ellos puedan participar en campeonatos internacionales. Claro. Eso es importante, ¿no? Porque finalmente cuando decides, tomas la decisión de, en un principio, dejar el frontón, luego tomarte un año sabático y seguramente en algún futuro dejarás también la competencia, ¿no? La parte profesional. Llegado ese momento, vas a seguir, lógicamente, involucrado con el frontón. Vas a continuar en la faceta que dices que también practicas de entrenador. ¿Básicamente a eso piensas tú dedicarte una vez que se acabe la etapa profesional? Bueno, sí, pues no, esa es la idea, ¿no? Ahorita. Yo tengo una selección de infantiles y menores que compiten, yo los tengo entrenando desde los 7 años. Ya tienen algunos 10, 11 años, ya estamos con 4 años de entrenamiento y tengo campeones nacionales. Tengo campeones nacionales, segundos, tercer puesto. Y esa es la idea, ¿no? Crecer con ellos, avanzar con ellos hasta la etapa superior. No, esa es la idea en el club regatas que yo entreno. Qué bueno. Ahora, volviendo al tema competitivo, se acaba el nacional, pero este es el primer nacional, ¿no es cierto? En la segunda parte del año empieza el segundo. Eso quiere decir que tienes todavía hartas cosas en la agenda por lo que queda del año. Así es, empieza la primera semana de agosto a seguir entrenando, a mantener el físico. No, porque yo juego con chicos de 22 y 3 años, entonces la diferencia es grande, ¿no? Uno hay que tratar de mantener el físico. Yo sigo entrenando, sigo jugando y a lidiar con ellos y a pelear con ellos cada partido. Además, no hay vacaciones, ¿no? Porque ahora termina el primer nacional, en julio es el internacional y en agosto empieza el segundo torneo. Así es, ¿no? En el frontón esto no para, o sea, es todo el año, enero y febrero por ahí que hay unos campeonatos, pero la agenda es desde el día que empieza en abril y termina en diciembre con el campeón de campeones. Entonces, después del segundo nacional viene la copa regatas y de ahí viene el campeón de campeones. O sea, esto tiene para rato todo eso. No para, esto no para.